tan importante evento, la Feria de Pueblos Mágicos. Tuvimos la gran oportunidad de estar el año pasado en este evento y sin duda Puebla y el Estado le han apostado muchísimo por este tema. Hemos logrado, para darles una idea de cómo se ha desarrollado el tema de los Pueblos Mágicos en el Estado del Puebla, hemos logrado en los siete Pueblos Mágicos que doblemos, doblemos, la afluencia de visitantes y cliquiquemos la derrama económica. Entonces, sin duda, un factor importantísimo, tenemos una infraestructura como es el Centro de Expositor de Puebla que ya muchos de ustedes lo conocen y lo han vivido en diferentes eventos, como el Cánchez Turístico que fuimos en 2013, es un centro expositor en el centro de la ciudad, 40 mil metros de espacio con 16 metros de altura, sin duda será el escenario idóneo para este evento y ahí esperamos tener a los 83 Pueblos Mágicos de México y nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a seguir promoviendo este gran producto que la Secretaría de Turismo Federal ha venido impulsando, sin duda. Vamos a tener la oportunidad de enseñar lo que son nuestras artesanías, nuestro tema ciudadano y muchas cosas que sin duda la gente la va a disfrutar muchísimo. Una de las cosas también que nos da mucha alegría es que logramos, bueno, que esta feria sea también en temporada de chiles en hogada, entonces muchos de ustedes van a tener posibilidad todavía de llegar a Puebla, de disfrutar los chiles en hogada, sin duda será un lugar único para nosotros donde tendremos los nuevos nombramientos de los pueblos mágicos, que eso nos tiene muy dilucionado, creo que no solo a Puebla sino a todo el país, ya que es un programa que hemos visto muy, muy, muy importante para nosotros, es una cosa que siempre el gobernador Moreno haya comentado, es de que para combatir la pobreza hay que generar riqueza, todos los pueblos mágicos de Puebla son generadores de riqueza sumamente importantes, se han desarrollado impresionantemente, tenemos nuevas habitaciones, nuevos restaurantes, nuevos espacios preparados para recibir a todos los turistas, tanto nacionales e internacionales que recibimos en el Estado, a darles un ejemplo, en dos mil días antes de que arrancamos la administración, en el Estado de Puebla recibíamos 6 millones 900 mil visitantes, el año pasado, en el 2014, llegamos a tener 12 millones 174 mil. Entonces, así se está apostando en el turismo de Puebla y sin duda ser sede de este magno evento, que es muy importante para nosotros y hoy Puebla es mi estilo. Muchas gracias. Gracias.